Pobre Ricardo, mi nombre suena de acopía Todas tus plegarias no te han servido Tu obra te ha llegado para dejar tu cuerpo destruido Con mis demonios a mi lado, con mi bante y escopeta sobre el listo Bebarrado pa' amarrar los componentes Si te hablo o verdugo, te desfago, te derrubo Algo que traga es tu pinche orgullo Primero los dos tuyos, crucifijo y ya luego los destruyo Te mato como si fueras un perro Te agarro, chico, te creo, tarazo, te dejo del pinche agujero Es de tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato que causa de ti la destrucción Algo que tu alma se ha quemado en el infierno En un minuto se te acaba esta vida, nada lleno Es de tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato de la destrucción Algo que tu alma se ha quemado en el infierno En un minuto se te acaba esta vida, nada lleno Te escuchas ruidos tejidos con espantosos oídos A tus parientes y dignos, dejo fríos, perdidos, partidos Siempre yo no lo testigo, yo callo testimonio Yo soy el diablo con balas y balas y demonios Entre las noches oscuras corres con miedo y me curas Te vato Sobre del tigre, el gentijo, siempre tan firme y a pico Los labos y los crucificos, el más grande al más chico y aplico Lo que forma para borrarte de este pinche mapa Pues aunque corran y se escondan, ni un cabrón se escapa Soy más cabrón que Rafa, el caroquitero Yo chingadazo, yo te doy primero Te troto con motorero y te arrastras pidiendo a Dios que te perdone Pero al infinito yo te mando limpio de cualquier delito el rito Y hacer de sufrir y decir mi nombre Antes de arrancarte tu alma yo pertenece el adiós de la lumbre Desde tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato de la destrucción Algo que tome, se aquevade del infierno En un minuto se te acaba esta vida Desde tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato de la destrucción Algo que tome, se aquevade del infierno En un minuto se te acaba esta vida Desde tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.